Bienvenido a Hola Nami, ayer tenía un poquito de angustia en estos tiempos de incertidumbre y le pedí un mensaje a mis ángeles guardianes y creo que es un mensaje para todos, porque siento que muchas personas como yo hemos estado vibrando un poquito bajo, o sea, hemos tenido muchísimo miedo y los ángeles nos piden avanzar sin miedo. Nos dicen que el siguiente paso en nuestra vida está lleno de bendiciones, que vienen tiempos maravillosos y que es el momento de expandir nuestro brillo de forma maravillosa, de la manera como jamás nos imaginamos que podíamos brillar. Cualquier nueva idea, cualquier nuevo proyecto, cualquier nuevo deseo que tengas en tu corazón es un deseo que hoy puedes empezar a visualizar como algo exitoso. Asegúrate de que estás vibrando en la emoción correcta y de esa manera pídele al cielo, a tus ángeles, a los arcángeles, a los seres de luz que te acompañan, que te ayuden a mantener en tu mente y en tu ser todas esas emociones de alegría, de plenitud que nos conectan con la abundancia y con la prosperidad en nuestra vida, con ese estado de manifestación de perfección y de manifestación de cosas maravillosas, no sólo para nosotros sino para todas las personas que nos acompañan en nuestro caminar. Ellos saben que nos encontramos en un momento de cambio y nos piden que tengamos confianza en nosotros mismos. Nos piden que hagamos afirmaciones positivas, que hagamos nuestros propios decretos y que nos enfoquemos durante el día en mantener nuestra energía alta. La mejor manera de hacerlo, siento yo siempre, es conectándonos con la gratitud, que es algo tan bonito y tan mágico. Ellos nos dicen que es un momento de celebración y de reconocimiento, que hemos realizado un muy buen trabajo en este camino y en este proceso a nivel espiritual y se nos abren muchísimas puertas y a nivel personal se nos abren muchísimas oportunidades. Los arcángeles y los seres de luz nos están ayudando a mantener nuestro equilibrio mental y nuestra concentración. Ellos nos invitan a pedirles todo el tiempo, todas las veces que sea necesario, que nos ayuden a mantener nuestra energía elevada. Ellos nos dicen que ellos están ahí ayudándonos a esparcir esas nuevas ideas que están surgiendo en nuestro ser y de esa manera poder elevar nuestra autoconfianza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y nuestra conexión. Es momento de confiar, es momento de agradecer, es momento de reconocer la abundancia que nos rodea, es momento de reconocer que de esas pequeñas cosas que tenemos en nuestro día a día podemos manifestar grandes cosas maravillosas que se pueden hacer una realidad tangible. Confiemos en nuestras ideas, confiemos en nuestros sueños, confiemos en nuestros proyectos y recordemos el mensaje porque es uno el que nos dicen los ángeles y es que hoy elijamos avanzar sin miedo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.